Hola chicos y chicas, soy Yuma y hoy a lo de la octava pregunta no voy a hacer ninguna pregunta si no os voy a dar la respuesta de las 7 preguntas anteriores así que perdón y es a la primera pregunta de cómo se llama el caballo de Don Quijote, la respuesta es Rosimante a la segunda pregunta de cómo se llama el caballo de Pipi Calsas Largas es pequeño tío a la tercera pregunta de los nombres de las lleguas de Yesina es Pelu, Venus y Ankara a la cuarta pregunta la más favorita de Yesina es árabe a la quinta pregunta la película favorita de Yesina de caballo es The Silver Brumby la sexta pregunta del libro que está leyendo Yesina actualmente es el jinete del silencio libro de caballos obvio a la séptima pregunta de ayer la pregunta era cómo se llama el caballo de ese campeador y es Babieca y hoy a día ocho os doy solamente las respuestas y nada más nos vemos próximamente en el canal con más preguntas y respuestas bye 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 Bye